Sabor Yo tengo una yaquecita, que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita, que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que parecen sirenitas Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que parecen sirenitas Sabor Bueno, bueno, ah, ah, ah Allá, la, 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 allá casita primo Allá del bar, en el trabajo, donde nos estés, escuchando Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Y todos los yanquis dicen, pues que te traes un brillo Y yo les contesto a todos, que yo me caso con Yori Y todos los yanquis dicen, pues que te traes un brillo Y yo les contesto a todos, que yo me caso con Yori Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que parecen sirenitas Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que parecen sirenitas Muévela M��� scal Buuvela, muévela Andale vampi Ya no bailes mi rey Si señor Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas Y toda la raza goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas Y toda la raza goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Muévela, muévela rico Eso, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!